¡Buenas, buenas! ¿Cómo anda mío YouTube año? En este nuevo videíto de por si no lo sabías voy a compartirte algunos mensajes ocultos y subliminales de los logotipos de algunas marcas. Pero antes, copate y lo de siempre. Dale like, suscríbete, compartí, comenta, etcétera, etcétera, etcétera. La esteganografía es un estudio de aplicación de técnicas para ocultar mensajes dentro de otros mensajes, donde camuflar mensajes a plena vista pero sin que nadie pueda verlos. No es algo moderno, es bastante antiguo. El término proviene de las palabras griegas esteamos, que significa oculto, y de grafos, grafía, que es escritura, escribir de manera oculta. La palabra aparece por primera vez a principios del siglo XVI en un libro, llamado de hecho esteganografía, escrito por un alemán, un monje alemán, llamado Johannes Tritgemius. Obviamente esta técnica era usada mucho por espías que mandaban escritos con frases que no decían nada relevante pero tenían mensajes ocultos, como en la oración, me atrasé tanto ayer, lo olvidé. Al leerlo a simple vista no dice nada, pero si agarrás la primera letra de cada palabra vas a poder leer el mensaje oculto que dice ¡Mátalo! Esto lo hacían para compartir información de manera oculta, así sus enemigos no podían descubrirlos. En el caso de los logos de las marcas lo hacen más que nada para homenajear o para darle onda a sus diseños. Verbigracia en el logo de algunos zoológicos, por ejemplo en este de Pittsburgh, tenemos un árbol y dentro del árbol podemos apreciar la figura de un gorila y un león. En Alemania, en el logo del zoológico de Colonia, podemos ver que el cielo del fondo donde se encuentra el rinoceronte y la jirafa en realidad es un elefante. Estos dos no están bastante ocultos. El que está bueno es el del Bronx, que los animales están a la vista y lo que sale oculto en las piernas de las jirafas son los edificios icónicos de Nueva York. No de zoológicos, pero sí de animales, en el logo de la cadena televisiva NBC, NBC, podemos ver un pavo real. Y en el logo del equipo de básquet de Chicago Bulls, ¿qué ves? A simple vista un toro, pero si lo damos vuelta vas a ver a un robot leyendo un libro. Esta imagen se volvió viral en las redes, afirmando de manera humorística que en realidad se trata de el DJ y productor estadounidense Marshmallow teniendo sexo. ¿Qué pensar? No te lo dejo a tu criterio. En el logo de Toyota, que consta de tres círculos entrelazados entre sí, podemos ver que incluye cada letra del nombre de la marca. En el logo de FedEx, entre las letras E y X, podemos ver una flecha. Esta flecha representa rapidez y precisión, haciendo referencia a sus envíos. New Man, este sencillo logo de la marca de ropa, no tiene un mensaje oculto, pero sí la particularidad y súper bien pensada por su diseñador, que al darlo vuelta, al girarlo 360 grados, vas a seguir leyendo el nombre. No sé si te percataste que la letra B, dentro del círculo rojo en el logotipo de los audífonos Beats, en realidad son audífonos vistos de lado. El Monte Servino, Matterhorn en alemán, es la montaña más famosa de los Alpes suizos, y esto se debe a su forma piramidal. Los chocolates Toblerón, en homenaje a esta montaña, hicieron su diseño con forma de pirámide. Pero no solo homenajearon en la forma de su chocolate, sino también en su logotipo, que acá podemos ver al Monte Servino. Pero hay algo más. Los chocolates Toblerón fueron creados en la ciudad de Berna, la capital de Suiza, y esta ciudad es conocida como la ciudad de los osos. Tanto representa este animal a dicha ciudad, que hasta figura en su escudo oficial. Por eso en los chocolates Toblerón, en el logotipo, además del Monte Servino, podemos apreciar la imagen de un oso en homenaje a Berna. Los fósforos de la marca Tres Patitos tienen una curiosidad. Cada patito representa un número 2. O sea, los tres patitos vendrían a ser 222. Y es exactamente esa la cantidad de fósforos que incluye la caja. Ingenioso, ¿no? En el logotipo de la compañía coreana LG podemos ver al Pac-Man. En el logotipo del Tour de Francia, que es la carrera de bicicletas, podemos ver a un ciclista. Y la rueda amarilla, en realidad representa al sol, ya que este evento sucede siempre en verano. En el logo de Baskin and Robbins podemos ver el número 31. Esto se debe a un eslogan que lanzó la compañía, ofreciendo 31 variedades de sabores de helados distintos, uno para cada día del mes. Tostitos. En su logo nos podemos dar cuenta que las letras T son dos personas compartiendo un chip. Y el puntito de la letra I es la salsita para untar. Mensajes ocultos en las gaseosas. Coca-Cola tiene varios. El primero y el más notorio es que en su logo podemos encontrar la bandera de Dinamarca. Coca-Cola. También hubo una campaña en Sudáfrica llamada Fill the Curves, siente las curvas, pero fue retirada porque se veía una imagen sexual encubierta. Un petiso. Por último, la más conocida, si colocas su logo de manera vertical vas a encontrar a una mujer escupiendo un hombre. Me parece súper absurda. Además se dice que es una mujer de raza blanca escupiendo a un afroamericano. Cualquiera, pero bueno, es la más conocida. También tenemos mensajes ocultos en Pepsi, que si lo das vuelta vas a leer Is Dead. Si le agregas una A, Is Dead, que significa estás muerto en inglés. ¿Sabías que Pepsi cambió su logo en el 2008, no? El antiguo es el de la izquierda y el nuevo el de la derecha. A este logo, si le agregas partecitas del cuerpo, vas a ver que es una persona obesa por culpa de tomar tanta Pepsi. La verdad es que la gente encuentra significado en cualquier cosa y la flashea. Como estas dos canciones que dicen que tienen mensaje satánico. La de las ketchup, que dice... A ser hereje. O la de Yuya, que dice... Sin Dios. Me parece cualquiera. Pero de hecho en la música hay mucho de esto, que si das vuelta al disquito vas a encontrar mensajes subliminales y cosas así. Volviendo a los logos y para terminar. Yo no sé si son accidentes que surgen de casualidad o sus diseñadores son flor de guachiturros. Pero hay logos, como el del Instituto Brasileño de Estudios Orientales, que el sol detrás del edificio en realidad es la imagen de un ano perforado. Es tan zarpado que tuvieron que cambiarlo. Y así con otros, tipo el de la farmacia japonesa Kudawara. O el logo que hizo el diseñador Marco Bruns para la marca italiana de moda 8Style. Hemos llegado al final. Ha sido todo por hoy. Muchas gracias por mirar. Y hasta el próximo video. Arrivederci.